Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a jugar hoy otra vez un mazo de explorador con creatividad indomable, solo que es un mazo totalmente enfocado a esta mecánica, a esta idea, a este concepto, por lo que lo vamos a complementar con transformarse. El objetivo es convertir tus tokens, tus fichas de criatura, o fichas de artefacto, o artefactos, en criaturas gigantes. Además, para complementarlo todavía más, llevamos también un par de copias de Luka, un Plainswalker que hace algo similar a lo que pueden hacer, el transformarse o la creatividad indomable. Así que en total tenemos 10 cartas enfocadas a esta idea. ¿Qué criatura vamos a poner en mesa? Pues la criatura que vamos a poner en mesa va a ser Titán de la Industria, una carta que nos ha traído nueva capena, de las más brutas que hay ahora mismo en Magic Arena, y por tanto un explorador, y bueno, 7-7 alcance a roya por 7 de maná, aunque los 7 de maná nunca los vas a pagar, esperemos, porque si tienes que pagar 7 de maná por esto es que la partida no va muy bien, que luego además adicionalmente hace 2 de entre 4 opciones, destruir artefacto de encantamiento, ganar 5 vidas, poner un 4-4 o contador de escudos sobre el propio Titán. Bien, pues esta es la idea, es decir, poner en mesa en el cuarto turno, a poder ser incluso en el tercer turno con aceleración de maná, un Titán de la Industria seguramente acompañado de un 4-4 y de un contador de escudos, dependiendo de la situación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, tenemos el maletín del mensajero, te pone un token 1-1 y además da maná, es una de las cosas que permite que puedas hacer esta jugada de tercer turno, ya sea con transformarse o ya sea con creatividad indimable, pero con triple rojo, esto da maná de cualquier color, así que lo va a facilitar. Tenemos otro acelerador que es el cultivo meticuloso, no para jugar el encantamiento, sino para canalizar la carta por 2 de maná y poner un elfo que da maná, ¿vale? Aquí la idea es que con estas cartas te buscas una criatura del mazo, ¿vale? La que aparezca primero, y claro, tú quieres que aparezca esta criatura, no quieres que aparezca un elfo de Danowar, entonces esto, como no es criatura, no te va a aparecer, no te va a salir, es un encantamiento. Que se puede canalizar y te pone un token 1-1, ¿entendéis? Esa es la idea, ese es el concepto. Básicamente estos dos son los dos aceleradores de maná, ¿de acuerdo? Que lleva el mazo. Y luego tenemos otras cartas que ayudan, porque ponen tokens y son muy buenas, como son la clase explorador, por ejemplo, la fábula del rompe espejos, el kikiriki, que está constantemente en todas partes, por cierto, copia criaturas no legendarias, y el titán es no legendario, así que podremos copiarlo y poner otra copia de él. Y luego Hogan defiende el templo, que es una carta que por sí misma puede ganar también la partida, ¿no? Es bastante potente, además de que tercer turno, aunque sea un poquito tarde, te pone un elfo 1-1, bueno, no es elfo, es monje humano 1-1, que da mana verde, que hace lo mismo, ¿no? Luego pone un par de contadores y luego se da la vuelta y vuelve esos restos de la estrella ascendente, que es el típico espíritu dragón que uno no recuerda nunca lo que hace, ¿no? Dos-dos vuela, pero siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, que va a ser un titán 7-7 probablemente, puedes pagar X y cuando lo hagas le pones X contadores más uno más uno a este espíritu dragón, ¿no? Mientras controles 5 o más criaturas modificadas, lo cual es casi imposible en este mazo, los restos de la estrella ascendente obtienen más 5 más 5 y la habilidad de arrollar, bueno, es una criatura que simplemente puede crecer bastante en este mazo, estos restos de la estrella ascendente. Y por último, para rellenar el mazo, simplemente una chandra. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo, es una roja verde muy sencilla, muy, muy, muy sencilla de jugar y realmente yo me la encuentro de vez en cuando jugando en Explorador, en Ranked, y realmente da, digamos, que esto no es... y da realmente buenos resultados, o sea, yo la recomendaría bastante. Muchos mazos no están preparados para lidiar contra ese titán de la industria, ¿no? Grull Transmogrify, bueno, Transmogrify, ¿cómo lo queréis llamar? Porque realmente lleva 3 cartas distintas con un efecto similar al del Transmogrify, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte y podemos hacerlo de tercer turno para ver el poder del mazo. O sea, ver el poder tiene, como todos los mazos, pues tiene cosas positivas y cosas negativas. Si te sale bien de tercer turno, ese titán de la industria puede dar mucha guerra. Ahora, si no sale bien el mazo, dices, pero si no hace nada, es que también es verdad que a veces ocurre eso, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora aquí a continuación. Es un mazo, pues eso, como todos, es un mazo divertido y que si te gusta, pues es una buena elección. ¿Se puede llegar a Mítico con él? Sí, perfectamente. Hay gente que está llegando a Mítico con él. Yo obviamente no lo he jugado nada, unas pocas partidas. De hecho, estoy muy lejos de Mítico. Llevo una racha, ya sabéis, este verano que no estoy jugando prácticamente nada a Magic Arena. Llevo un tiempo así un pelín desconectado. Pero, pues mirad, la mano es bastante buena. Salimos nosotros y tenemos el token de primer turno, bueno, de segundo turno, perdón, y luego el transformarse sobre el propio token. O sea, que la mano es la idónea, ¿no? Es la perfecta. Necesitaríamos robar una tierra. Una tierra más necesitaríamos robar para que funcione todo, ¿no? Pero bueno, de hecho, una de las ventajas del canalizar... Tenemos que robar tierra, ¿eh? Si no, no funciona nada de lo que estoy diciendo. Una de las ventajas del canalizar es que, como lo puedes hacer a velocidad instantánea, podemos ponerle 1-1 al final de su turno, el rival no se lo va a esperar, y entonces comamos. Pero necesitamos robar tierra, si no, no nos llega el maná. Dame una tierra, por favor. ¡Guau! Vaya top deck. Pues muy bien, pues se va a transformar este bicho. ¿Estás seguro de que quieres transformarlo? Sí. Tiene un maná azul enderezado. Espero que no tenga un... un contrahechizo o una... de alguna manera. Un horadar al hechizo podría ser. Marcha la luz espectral, con lo cual la carta falla, ¿vale? Porque no llega a exiliar la criatura objetivo. Como falla el objetivo, no completa la jugada. Bueno, no pasa nada, tranquilos, porque... tenemos muchas copias para poder hacer. La verdad es que el emparajamiento es malo, ¿eh? Es justo un mazo de control así con anticriaturas y con... contrahechizos es casi lo peor que nos podía pasar. Pero bueno, no es el fin del mundo tampoco, así que bueno, vamos poquito a poco. Siguiente turno podemos repetir con creatividad indomable, ¿eh? Vamos a hacer... Jugan defiende el templo. Y a lo mejor justo es lo que estaba comentando. Que... Y mira que nos ha salido la salida perfecta. De tercer turno hemos combado. Entre comillas, porque el rival ha tenido una respuesta. Es lo que os decía, que el mazo es muy bueno... contra otros mazos que quizás no tengan muchas opciones, ¿no? Muchas respuestas. Pero claro, justo los mazos de control son los que sí tienen respuestas y nos lo van a poner realmente muy complicados. Vamos a intentarlo otra vez ahora. No nos va a dejar... Nos va a quitar el token otra vez más. Pero bueno, también lo podemos hacer sobre el propio Hugan. La creatividad indomable... Nos hemos robado... Tres creatividades indomables y un transmogrify. Bueno, será por tokens. Vamos a poner muchos tokens, me parece. Por cierto, es legendario, ¿verdad? No, no es legendario. Vale, vale. Es que me he dado cuenta y digo... Espérate, estoy jugando el segundo Hugan. Y lo mismo son legendarios y la hemos liado, ¿no? Otro counter. Absorber, en este caso. Y no sé hasta qué punto dejar el Hugan en mesa. Intentar ganar la partida con él. O cargárnoslo con la creatividad indomable. Lo vamos a intentar, en cualquier caso. Yo creo que... Yo creo que va a merecer la pena. Vamos a jugar la tierra. Tenemos... Esta es una de nuestras últimas opciones, realmente. Venga, vamos a intentar una vez más. Creatividad indomable. Sobre restos de la estrella ascendente. A ver si esta vez nos deja. ¿Qué nos ha tirado hasta ahora? Bueno. Realmente solamente han sido... Cuatro. Nos ha tirado un agujero portátil. Un absorber. Un veto de dovin. Y una marcha a la luz espectral. A todas las cuadras que hemos ido realizando, ¿no? Vale. De cuatro tiene que ser porque la carta... Estas cartas... Aunque no tienen coste aquí... El coste de la carta es tres. Por eso él ha tenido que pagar cuatro de mana para exiliarlo ahora con una segunda marcha de la luz espectral. Y bueno, nos hemos robado otro transformarse más. Lo que nos falta robarnos ahora una criatura para ponerla en mesa. Vale. El rival sigue robando. Uf, hay de emparajamiento. Este es el emparajamiento malo. O sea, me viene genial ver este... O sea, que haya salido mal la primera partida para que veáis que el mazo no es invencible. Porque mucha gente a lo mejor piensa... Bueno, es que siempre que juego contra mazos de transformarse, pierdo. Mazos de creatividad indomable, ¿no? Mazos de transmogrify. Y claro, siempre pierdes siempre que juegues un mazo agro. Es que es muy bueno contra mazos agro. No tienen mucha respuesta contra esto. Y... Pero claro, los mazos de control son tu peor pesadillo, lógicamente. Bueno, vamos con la fábula del rompe espejos. Si nos contrarresta esta, os... Es que... A ver, lo más probable ya robando dos cartas extras por turno... Dos cartas por turno el rival. Probablemente ya cualquier cosa que vayamos a hacernos la va a contrarrestar o nos va a matar la criatura y listo, ¿no? Vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos porque aquí va a elegir otra vez dos cartas de entre cuatro. Las que más le convengan. Sigue robando con el teferi. Más la de turno. Es que roba cuatro cartas extras solamente este turno. Y nosotros tenemos una posibilidad mínima. Incluso, aunque llegásemos a poner en mesa ese titán, a lo mejor para el rival no es ni siquiera un problema. Le íbamos a poner escudo al titán, ¿vale? Para que una ira de dios no lo matase de primeras. Pero aún así. Aún así probablemente no signifique nada. De hecho, puede hacer el menos tres de teferi y quitarnos el titán de la mesa, incluso. O sea, puede hacer muchísimas cosas que nos hacían imposible. Hay de primera partida que nos han pegado un palizón tremendo. Pero no pasa nada, como digo. Porque para eso estamos aquí. Para ver la calidad de los mazos. La realidad. Podría cortar las derrotas y poner solo victorias. Pero nunca vamos a hacer eso, ¿no? Bien, volvemos a la misma historia. A mí lo que me está gustando es lo que estoy viendo. O sea, el mazo hace lo que promete. Promete de tercer turno meter en mesa titanes de la industria. Y a priori, al menos, tiene esa capacidad. Vale, parece que hoy no va a ser nuestro día. Y nos volvemos a enfrentar a un mazo azul blanco que no lleva a Jorion. Pero tiene toda la pinta de que va a ser otro mazo de control. Vamos a canalizar al final del turno del rival. Ponemos el 1-1. Un Narset. Nos viene genial. Porque podemos hacer titanes de la industria. No está mal. Esta partida sí que nos va a salir mejor. A ver. Elige con Narset. Y elige una epifanía de Alrun. Vale. Es un mazo de epifanías de Alrun. O sea, que lo que tiene profetizado posiblemente sea una epifanía de Alrun. Vale. Tercer transformarse. Será por transformarse. Estamos robando muchos, ¿eh? Venga, pues este tokencito se transforma. ¿Estás seguro? Sí, claro. El juego lo pregunta para que no dañes a tus... Es que la única criatura que lleva el mazo es esto. Vamos a poner un 4-4 en mesa para tener más presión. Y un contador de escudo sobre sí mismo. Por si tiene una ira de dios o algo por el estilo. Al menos que nuestro titán de la industria no se muera, ¿no? Ahora que me di cuenta. Podemos hacer creatividad indomable de nuevo sobre el guerrero. Sobre el rinoceronte 4-4. Vale. Ahora con Narset él ha encontrado un Teferi y profetiza, ¿vale? Si os fijáis, de la mano ha desaparecido la otra epifanía de Alrun. Vamos a atacar. Obviamente a él. Esa Narset no nos afecta ya en nada. Con un contador nos da igual. Y vamos a... Da un poco igual el color. Vamos a transformar este token. De manera que ponemos otro titán de la industria con otro token y con otro escudo. Esto ha molado bastante. Escudo sobre sí mismo. Bien. Bueno, pues tenemos un ataque bastante letal. Incluso aunque el rival tuviese una ira de dios, aquí le habríamos pasado por encima, ¿no? Bueno, pues buena partida. Ahora sí está. Habría estado bien que esta hubiese sido la primera partida para que viésemos. De momento el mazo me está dando muy buenas sensaciones. O sea, incluso la primera partida que nos han humillado. Me ha dado buenas sensaciones porque ha hecho lo de combar de tercer turno. El hecho de llevar tantísimas transformarse. Ya decía, en el fondo lleva 10 en total. Bueno, sí, 10. Facilita mucho que puedas combar, ¿no? Bueno. Esta mano obviamente tiene serios problemas de maná. Creo que va a ser mulligan porque las dos tierras entran giradas. Nos falta además la carta del transformarse. Así que un mulligan es lo más inteligente. Bien. Aquí sí tenemos lo que queremos. Que es una carta de transformación, como es el Luca. Aunque sea de coste 5. Pero bueno, con las fábulas del rompe espejos podremos hacerlo en el cuarto turno si todo sale perfecto. Si todo sale bien. Así que nada, vamos a con ello. El rival juega verde-negro. Posiblemente un mazo de estos de fight rigging, ¿no? Uy, ese robo es muy bueno. El encantamiento de... El encantamiento este del ring de boxeo, ¿no? Con líder de la joven licántropa es posible. Que puedan querer llevar líder de la joven licántropa en ese tipo de mazo. Pero esto ya me desvió un poquito. Quizás sea una Golgaria y midrange o agro sin más, ¿no? Una verde-negra agresiva puede ser, a ver. Nada, veis. A mañana el combate. Fight rigging. En español, a mañana el combate. Era un mazo de mañana el combate como yo me estaba imaginando. Cuando tengo una criatura de fuerza 7. Entonces jugar... Esta carta de aquí se jugará gratis. Obviamente nosotros no vamos a bloquear. Y nos robamos un segundo Luka. 4 de mana. No nos llega. Hacemos kiki-jiki. Atacamos de 1. Y yo creo que le vamos a poder frenar bastante. Con este Luka y con los titanes de la industria, ¿no? Llega a 5. Por tanto, ataca y roba carta. Nosotros no vamos a bloquear, obviamente. Y ahora Luka va a hablar. Y pone un Cromledge. Uy, el Cromledge se lo vamos a romper con el titán. ¿Me quiero descartar de cartas? Sí, me sobra un Luka. Y me sobra una fábula del rompespejos, yo creo. Aunque quizás me sobre más una tierra. Vale, bien. ¿Sabéis lo que significa esto? Si tenemos triple rojo, necesitaríamos triple verde. Si hay que jugar desde la mano un titán, ¿vale? Esta partida va a ser interesante. Podemos hacer esto de 2. Y matar los 2 tokens. Vale. Sacamos 5 de mana. Creatividad y Indomables son los 2 tokens. Y la creatividad puede sacar criaturas o artefactos, ¿vale? Por eso nos ha sacado un Maletín y un titán. Bueno, no ha habido mucha suerte, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que destruir el Cromledge. Y vamos a poner además... Y ahora vamos a poner el token 4-4. El Cromledge hay que destruirlo. También podríamos haber destruido en la mañana el combate, pero creo que era más importante eso. Y el siguiente turno con Luka podemos seguir el proceso con el token 1-1, por ejemplo, que nos ha quedado aquí. ¿Lo hincha? No me lo esperaba, la verdad. O sea, es decir, acá está todo el mana del turno. Me parece bien, o sea, me parece correcto. En el fondo tampoco es... Y juega otro mañana el combate con el líder que ha llegado a la fuerza. Así que aún así la cosa está controlada. De hecho, a lo mejor ni ataca. Sí, ataca, sí. Es un valiente. Pues nada, bloqueamos tranquilamente. Nos queda un día de vida. Por cierto, me acabo de fijar ahora en ese pequeño detalle con el tema del arrollar. Y un elfo de Llanowar. Bueno, un místico élfico de estos. Vale, entonces. Situación bastante controlada. Voy yo creo que primero... A atacar. Y vamos a hacer el Luka. Y el Kikijiki sobrevive al siguiente turno. La cosa sí que se acabó realmente, ¿no? Menos 2. Sobre el token 1-1. Y entonces ponemos otro titán de la industria en mesa. Ponemos. Destruir el artefacto de encantamiento yo creo que es seguro. Y como tiene un 4-4 que va a subir a 5-5 inevitablemente. Creo que va a ser más inteligente ponerle el contador de escudo al... No, el artefacto este. El que tiene una carta todavía que no ha gastado. Y el contador de escudo... ¿Podríamos ponérselo al Kikijiki para que no nos lo mate? Se le va a poner al Kikijiki para que no nos lo pueda matar. Por si tiene alguna forma de matarlo. Que sobrevive y se ponga a copiar titanes de la industria, ¿no? Yo creo que en el momento que copiemos un titán ya con el Kikijiki... Ya sí que es game over para el rival. ¿Vale? Nos quedan dos titanes en el mazo. Por cierto, por si os preocupaba. Y yo creo que ahí el rival sí se puede rendir. Vamos a hacer otra vez el menos 2. Espérate. Vamos a copiar el titán de la industria en primer lugar. Vamos a hacer lo mismo. Destruir artefacto y poner un 4-4. Artefacto de encantamiento. Vamos a romper ese artefacto de encantamiento para que deje de poner contadores más uno más uno. Y ponemos un 4-4 por tenerlo. Y entonces atacamos con este 7-7 arroya. Que es una ficha que se va a morir al final del turno. El rival no bloquea. Y es la que vamos a destruir con el Luka para buscarnos el tercer titán del mazo. ¿Eh? ¿Por qué no ha buscado titán? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos un titán en el cementerio y un titán en juego. Exile la criatura de objetivo, controlas luego muestra cartas hasta que muestras una carta de criatura con valor de mana más alto. El token no tiene coste 0. Aunque es una copia. Ahí está el fallo. Vale, nos mata el Luka. Vale, el token era una copia idéntica del titán de coste 7 en mi cabeza. Era un token como cualquier otro token de coste 0. Todos los tokens tienen coste 0. Casi todos. Nos robamos otro titán de la industria. Esto sí que es mala suerte, ¿eh? No queríamos robárnoslo. Vamos a descartarnos... La clase explorador. Vale. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Copiamos el titán de la industria. Si es que realmente el rival ya no te puede ganar en esta situación. Vamos a poner contador y 4-4. Y ya el rival se tiene que rendir evidentemente porque le pasamos por encima ya con este combo de Kiki Jiki más titán de la industria. Bueno, entonces, la cuestión. El fallo que hemos cometido en esta partida... Bueno, fallo. Un pequeño detalle. Habríamos puesto un titán extra si en lugar de hacer objetivo con el Luka sobre el propio titán base que tiene coste 7. Los tokens, las fichas, no suelen tener coste arriba. Lo que pasa es que esto no es una ficha. Sí, es una ficha, pero es una copia de una criatura. Y la copia tiene coste 7. Y las copias entran con el coste que tiene la carta original. Y ahí ha venido mi fallo. Y además, por cierto, una pequeña cuestión. Y es que con la creatividad indomable que nos ha ocurrido en esta partida... Como hace objetivo a artefactos y a criaturas... Bueno, como dice el texto, cuando se resuelve, busca artefactos o criaturas desde el top del mazo. Y te puedes ir a un maletín del mensajero y estropearte toda la partida. Que es lo que nos ha pasado antes, pero afortunadamente como era E2 tuvimos suerte y pudimos poner al menos un titán más el Kikiiki que ya teníamos. En una partida bastante morona porque han ocurrido muchas, muchas cosas, la verdad, de todo tipo. Y se agradece que ocurran muchas cosas variadas en una partida. Así que nada más, espero que el video os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.